¡Suscríbete al canal! Me pareció buena idea, más que nada para aquella gente que vaya a ingresar a la facultad, porque hay mucha gente que va a ingresar a la facultad y también hay mucha gente que es que ahora mismo se cumple su primer año, o en marzo generalmente, se cumple su primer año de haber estado en una vida universitaria, en la facultad, en la universidad. Es por eso que hoy les traigo unos 7 consejos que les pueda llegar a servir, que he aprendido durante mi experiencia, ¿sí? Este año sería mi tercer año en la facultad, y mal o bien he aprendido algunas cositas que, bueno, espero que les puedan servir o para que a lo menos lo puedan llegar a tener en cuenta. Así que bueno, sin más preámbulos, y para que el video no sea tan largo, vamos directo a los consejos. Bueno, el primer consejo básicamente es que nunca subestimas a una materia. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, como ingresantes, ¿sí? Muchas veces no va a dar la curiosidad de qué es lo que vamos a estar cursando en esta primera etapa del año, preguntando así a ver cuánto es el tiempo que le tenemos que dedicar, si es muy complicado, si es muy aburrido, y ante esas preguntas las respuestas son varias, son variadas. Muchas veces alguien te puede llegar a decir, no, que es una materia media jodida, que es una materia que requiere de mucho leer, que es una materia que con un resumen ya te lo arreglás. Y hay diversidad de comentarios en ese estilo. ¿Y qué es lo que termina sucediendo con esto? Y es que el estudiante, de una forma inconsciente o conscientemente, termina subestimando esa materia. ¿Y de qué forma lo subestima? Pues diciendo que no es necesario leer tanto, la materia va a ser fácil, con un resumen ya me puedo ir a arreglar, no es necesario ir a clases, total, tengo videos de clases grabadas, dejo los trabajos prácticos para el final, total, me dijeron que es una materia fácil, así que lo puedo hacer casi a último momento. Entonces estos son algunos de los pensamientos que le pueden llegar a surgir al estudiante, tanto pensamientos como acciones que pueden llevarlos adelante, y eso al final, casi al final de la cursada, o más cercano a los parciales, es donde se va a chocar con una realidad muy distinta. Que se va a chocar con una realidad muy distinta a la que le dijo fulanito, a la que le dijo Pepito, a la que le dijo Juan, a la que le dijo Pedro, etc. Y de esa forma es que va a empezar a tener problemas al momento de poder estudiar, al momento de entender la materia, al momento de hacer los trabajos prácticos, al momento de realizar los parciales. Y es por eso que te sugiero que aunque escuches vos comentarios de materias, porque te va a pasar, ya sea por intriga, ya sea porque un compañero te preguntó qué es lo que vas a cursar y te decidió tirar ese comentario por si nada, que escuches simplemente, que escuches pero tomalo muy con pinza, porque la experiencia de un estudiante con una materia es muy diferente a otro estudiante que haya realizado la misma materia. El segundo consejo básicamente es que nunca dejes los trabajos prácticos al final. Trata de hacerlo lo más antes posible, sé que es un consejo medio obvio, pero a veces el problema no está en esos trabajos individuales. Que ahí a veces hay un problema, pero generalmente el problema está en los trabajos grupales. En mi facultad, en los primeros años, generalmente se dan este tipo de trabajos grupales, ¿sí? Más que nada para incentivar el hecho de poder trabajar en grupo, poder pensar ideas en grupo y llevando así al debate. Y desde mi experiencia ya les digo que en estos primeros años, para poder organizar un grupo, a veces es un desastre. No es hasta segundo o tercer año que recién ahí empezás a tener una comunicación, ¿sí? Y no solo una comunicación, sino también una organización con tu grupo. Pero en estos primeros años siempre y también, y me ha pasado a mí, que los grupos son un desastre para organizarse, ¿sí? Y más que nada eso se debe a la falta de comunicación, ya que cada estudiante vive una realidad diferente, viven situaciones diferentes y cada uno lo siente de manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? Es que durante el primer año cuesta comunicarse, cuesta hablar por tema de vergüenza, por tema de que, ah, esto es nuevo, y también porque es la primera vez que capaz trabajas de una manera más formal, se podría decir, o de una forma más compleja, ¿sí? Con un grupo que haberlo hecho en el secundario. Ojo, igual no digo que todos los grupos sean así, sino que la gran mayoría simplemente les va de esa forma debido a la falta de comunicación. Así que para poder evitar más que nada esto y poder mantener una buena organización, es fundamental el tema de la comunicación con el grupo, porque ya les digo que, y por experiencia mía también, cuando uno deja también las cosas a último momento, y más con un grupo, es donde suceden los mayores problemas, debido a que siempre saltan con, y los que están ingresando recién a la facultad se van a chocar mucho con esta realidad de estudiantes de su mismo grupo, diciendo, no, se me fue la luz, no, que al final no voy a poder asistir al trabajo porque, o sea, a realizar el trabajo práctico porque tengo que trabajar, no, que al final termino dejando la materia porque no me gusta, no, porque voy a terminar dejando la carrera porque no es lo mío. Entonces, de esa forma, debido a esa falta de comunicación previa, es que el trabajo lo termina realizando uno mismo, y no todos los participantes del grupo. Así que bueno, nunca dejen al final un trabajo práctico, ya sea si lo hacen individual o si lo hacen grupal. Siempre trátenlo de hacerlo lo antes posible. El consejo número tres es que puedas armar o tener un grupo de estudio. Generalmente cuando uno arranca una cursada o una materia no conoce a nadie, ¿sí? Y es por eso que es fundamental que puedas crear un grupo de estudio o al menos tener amigos en esa materia. Porque también está comprobado que el hecho de tener amigos, de tener un grupo de cursada, hace que la materia sea mucho más llevadera. Y el hecho de crear un grupo de estudio no es solo por el mero hecho de poder compartir información, intercambiar conocimiento, ayudarse entre uno y otro. Sino que también te incentiva a otras cosas, como por ejemplo, poder asistir a clases porque sabés que los vas a ver, a prestar más atención a la clase, a estudiar, ¿sí? Esa materia porque sabés que si lo haces en grupo, sabés que uno lo siente que es más llevadero y le dan ganas de, junto con su grupo, poder quitarse la materia encima y aprobarla. Entonces este consejo va dirigido más allá de lo académico, sino que también es algo que les aconsejo bastante que socialmente les va a recontra servir y aparte la van a pasar mejor que haciendo una cursada solo. El cuarto consejo es que no uses resúmenes o apuntes ajenos. Y es que acá esto, este sí es un consejo bastante importante porque es uno de los mayores errores que a veces comete el ingresante. Y es que el estudio que realices de una materia no tenga que provenir únicamente de un resumen o de un apunte. Sino uno tiene que aprender a utilizar el resumen como un tipo guía, ¿sí? O una manera para orientarse para ver cuáles son los temas más relevantes de la materia. Existen dos problemas generalmente cuando vos tomás como único material de estudio un resumen y es que únicamente en ese resumen vas a encontrar información que al estudiante que lo hizo le pareció relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que vos quedás a criterio de la otra persona de lo que es relevante o no sobre esa materia. Y una forma de ver esto es, por ejemplo, en los ejemplos. Valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, en un libro de material de estudio de tipo obligatorio vas a encontrar la definición de un concepto. Abajo de eso vas a encontrar un ejemplo o varios ejemplos que te ayuden a entender el concepto de arriba, la definición del concepto de arriba. ¿Sí? Eso lo vas a encontrar en un libro. Ahora bien, en el resumen de ese libro lo único que vas a encontrar, que lo más probable que haya sido relevante para el estudiante, va a ser el concepto únicamente. La definición de ese concepto. No vas a encontrar ese ejemplo porque al que hizo el resumen no le pareció relevante poner eso. Pero claro, el estudiante que hizo el resumen a lo menos tuvo la posibilidad de leerlo. Mientras que el que lee el resumen ni siquiera se entera de ese ejemplo. Que capaz le hubiera servido para entender bien esa definición del concepto. Así que ese es el problema por un lado. El hecho de que vas a encontrar solo información relevante que le pareció importante al estudiante que hizo el resumen. Por otro lado, está el segundo problema. Y es que muchas veces estos resumen incentivan al estudio de memoria. Entonces, acá vamos a hacernos sinceros. Acá vamos a hacernos sinceros y es que sabemos que cuando estudiamos de un resumen, es porque queremos aprender rápido e ir a lo importante. No queremos dar tantas vueltas, dar tantas vueltas. Generalmente eso pasa cuando, no sé, cuando no llegaste a estudiar nada y estás a nada de un parcial. Entonces, para ir a lo importante e ir más rápido, agarras un resumen cualquiera y te pones a leerlo simplemente. O tu guía de estudio es un resumen básicamente. Eso es lo que sucede y eso es lo que termina incentivando al estudio de memoria. No terminás de entender bien qué es lo que estás estudiando y de qué manera tampoco. Si no, lo único que estás haciendo es retener esos conceptos importantes que aparecen en el resumen para vos después plasmarlo en el parcial. ¿Pero qué pasa cuando un estudiante aprueba una materia únicamente de memoria? Lo que sucede es que, por ejemplo, y vamos a llamarlo materia 1, si un estudiante aprueba esa materia de esa forma únicamente memorizando, lo que va a suceder es que más adelante, más adelante de la carrera, se va a encontrar con una materia 2 que le va a requerir información mínima de la materia 1. Pero claro, como estudió de memoria, a base de puros resúmenes, no pudo haber entendido realmente la esencia de la materia 1, por lo cual entender la materia 2 le va a costar el doble de lo que realmente le debería de costar. Ese generalmente es el mayor problema que sucede cuando uno aprende o tiene como guía única los resúmenes o apuntes. Y quiero hacer una última aclaración y es que yo no estoy en contra de los resúmenes ni apuntes. O sea, yo también he usado apuntes, he usado resúmenes, pero más que nada no lo he usado como una guía, sino lo utilicé como un complemento. Como un complemento para ver cuáles son los temas importantes, a ver si estoy encarando bien dentro de toda la materia, a ver si, no sé, en ese resumen capaz encuentro algo un poquito más importante. Pero ya les digo, traten de tomarse esto, traten de tomar los resúmenes como algo complementario al estudio verdadero que ustedes van a hacer. Bueno, el consejo número 5 es que utilices o crees métodos de estudio. Durante los primeros años es algo que capaz no se le da mucha importancia, pero es algo fundamental para aprender a estudiar. Existen muchos métodos de estudio, al igual que muchas cantidades de aplicaciones que te ayudan, ¿sí?, a llevar estos métodos de estudio adelante. Por ejemplo, hay un método de estudio que se llama el Active Recall, que básicamente consiste en hacer una revisión activa de una materia. Y para ayudarte de esto te puede servir la aplicación de Anki con su ayuda de las tarjetas. Entonces, es por eso que es fundamental que veas, ¿sí?, y vayas poniendo en práctica varios métodos de estudio y vos mismo vayas aprendiendo cuál método de estudio es la que se te adecua mejor a tu situación y con la materia que vas a estudiar. Así como el Active Recall que les mencioné antes, también existen varios métodos más, como el método Pomodoro, que consiste en una división de tiempos, o la técnica de Cornell, que consiste en realizar apuntes en clase, pero de una manera más eficiente, separando el apunte en diferentes secciones. Así como estas, existen muchas más. Capaz en algún momento les traiga un video mencionando algunos métodos de estudio que les puedan llegar a servir. El consejo número 6 es que nunca temas o dudes a preguntar. Algo que siempre sucede, y a mí también me ha sucedido durante los primeros años, es el miedo a poder preguntar mis dudas sobre algún tema de la materia. Entonces ustedes tienen que aprovechar ese momento de clase para poder aprovechar a quitarse esas dudas. Para poder preguntar, no sólo acerca de alguna duda de algún tema de la materia, sino también para preguntar y animarse a preguntar, por ejemplo, con respecto a la calificación de un examen. Capaz te corrigieron mal, pero por miedo a preguntar o al hecho de decirle, profe, mirá, creo que acá me corrigió mal. Por tener ese miedo, capaz simplemente no le preguntás, decidís guardar silencio, y lo que termina pasando es que ese error de esa calificación después te va a terminar afectando a tu nota final. Y puede ser de que no apruebes. Y ya les digo yo que arrastrar una duda es como arrastrar una piedra en una bolsa. Porque duda tras duda tras duda tras duda es piedra más piedra más piedra más piedra que se te va sumando esa bolsa y cada vez que intentes caminar se va a hacer mucho más pesado, mucho más pesado. Es lo mismo que duda tras duda tras duda tras duda te intentes guardarlo para vos, es que más difícil se te va a hacer entender la materia al final de la cursada. Y por último el consejo número 7, y por favor, este es el consejo más básico que van a escuchar, pero es que nunca falten a clases. Este es un consejo que sé que es de lo más obvio, pero, y sé que cuando sos ingresante lo tenés muy en cuenta. Pero vas a ver que a medida que vayas pasando cursada tras cursada, se te va a ir generando otro tipo de pensamiento que suele ser no, hoy falto a clase porque total lo que van a ver no va a ser nada importante, o también el típico de bueno, no, no, hoy no voy, pero le pido después a un amigo que me pase lo que vieron y listo. Pero bueno, son comentarios que se terminan dando entre compañeros, entre estudiantes o simplemente con uno mismo si son pensamientos que nos surgen. Obviamente si faltan por fuerza mayor está perfecto, no pasa nada. Siempre a veces hay que priorizar otras cosas, ya sea por tema de salud, ya sea por tema de tener alguna responsabilidad que bueno, ya quedaste, sí, con alguien. Pero si vos tenés la oportunidad de poder asistir a las clases aprovecha esa oportunidad. Porque estando en la clase, simplemente escuchando, ni siquiera te digo que prestes totalmente atención. Pero simplemente con estar ahí sentado y escuchando vas a aprender mucho más que no yendo. Así que bueno, gente, estos son un poco los siete consejos que les quería dejar. Más que nada, si vos sos ingresante, si estás por arrancar la facultad, sí, más que nada para lo que lo tengas en cuenta. O capaz me está viendo y ya tenés un poco de años en la facultad. Bueno, no sé, capaz te haya pasado. Capaz es algo que por lo que ya pasaste y ya tenés experiencia. O capaz es la primera vez que he escuchado estos consejos y te puedan llegar a servir. Así que nada, bienvenido a que lo tengas en cuenta también. Así que bueno, sin más que decirles, mi nombre es Ariel Vélez y nos vemos en un próximo capítulo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.